¿Cómo andas? Sonia, un día que moviliza a muchas mujeres en particular, otro que marca un día más en una lucha que se viene iniciándose muchísimo tiempo. ¿Qué reflexionas un día como hoy? ¿Cuál es el mensaje en este nuevo aniversario de Ni Una Menos? Para mí, como militante por los derechos humanos, es un día de cuestionamiento al Estado. Porque desde que tenemos, desde la primera marcha de Ni Una Menos, ¿cómo estamos hoy? 2021. No bajaron los feminicidios, no. La trata de personas aumentó. ¿Cuántas niñas y niños quedaron sin mamá? El botón de pánico no existe. Los varones violentos se ríen de eso, ¿no? Entonces, digo, para mí es un día de cuestionamiento hacia el Estado, hacia nuestros gobernantes. No es un día más. Yo creo que es un día para reflexionar y cuestionar a nuestros gobernantes. Habíamos arrancado... Cuánto nos ha avanzado y cuánto nos falta, ¿no? Vamos, queremos una justicia con perspectiva feminista y abolicionista. Queremos políticas públicas, políticas públicas con perspectiva feminista y abolicionista que hay hoy en Argentina. No la tenemos. No la tenemos. Entonces, digo, diablo, fíjate cuánto más necesitamos seguir luchando las mujeres, ¿no? Porque es como mucho bla, 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 todo... Es como mucho humo, ¿no? O brillantina. Pero la práctica, en la práctica, cuesta muchísimo. Muchísimo. Sí, habíamos arrancado el programa con también una militante de una agrupación muy importante aquí en la ciudad, que había arrancado ya desde antes, con una agrupación de mujeres antes de este Ni Una Menos. Y compartíamos con ella lo que sucedía con las estadísticas y también reflexionar sobre lo mismo. Es... ¿Qué ha sucedido hasta acá? Tal vez nuevos organismos, ministerios creados, nuevas leyes, medios de comunicación también mostrando otra realidad. Pero seguimos hablando de estas estadísticas, que son mujeres muertas. Y todavía la gran pregunta... Absolutamente. Y la pregunta sigue vigente. O sea, es... ¿Cómo se revierte esta situación de violencia en general de la sociedad y sobre todo hacia las mujeres? Con dinero. Con dinero. Con trabajo. Las mujeres necesitamos trabajo. Necesitamos educación. Necesitamos nuestros derechos económicos, sociales y culturales no violados por el Estado. ¿Comprendes? Presupuestos. ¿Cuánto? ¿Cuánto de presupuesto hay para luchar contra los feminicidios? ¿Cuánto? ¿Cuánto de presupuesto hay para luchar contra la trata de personas con fines de explotación sexual? ¿Cuánto? ¿Cuántos prostíbulos se han cerrado? ¿Cuánto? Desde que empezó la pandemia. ¿Cuánto? Puro papelito pegado en la pared. ¿Pero qué diablos están haciendo desde el Comité contra la lucha de la trata? Vamos. La lucha no es pegar un papelito y llamar al 145. Cuando el 90% de las mujeres que caen en la trata de personas con fines de explotación sexual es buscando trabajo. ¿Comprendes? Entonces, diablo, vamos a lo concreto. ¿Cuánta plata hay para luchar contra esto? Y si decimos ni una menos, si decimos ni una menos, tenemos que erradicar la prostitución. Y hoy el gran negocio, el gran negocio de este neoliberalismo sexual populista que estamos viviendo en Argentina es esta, es la gran fábrica de víctimas. ¿Sí? Porque dice rescatar el gobierno a mujeres dentro de la trata de personas con fines de explotación sexual. ¿Cuántas de ellas tienen la restitución de sus derechos? ¿Cuántas? ¿Cuántas de las personas que están dentro del Estado argentino le han visto el rostro del hambre prostituido? Ha sacado a dos mujeres a las que yo respeto muchísimo. Gladys Villalba de Razonal y Silvina Calveira de Red de Alerta de Entre Ríos. Que caminan las calles, que abrazan a las víctimas, que luchan por la restitución de sus derechos. Pero, diablos. Entonces, ¿sabes una cosa? A mí me saca mal. Me saca mal porque es mucha purpurina. Mucha purpurina. Y además, tenemos que tener mucho cuidado. No hay presupuesto. Con este tema de la pandemia, la explotación sexual y la captación de nuestras niñas es a través de las plataformas digitales. ¿Cómo se está luchando contra eso? No hay trabajo. ¡Guau! Es mucho. Entonces, este ni una menos es justamente para poner en cuestión, hoy para poner en cuestión a nuestros gobernantes, al Estado, sus políticas públicas. Yo no tengo nada para festejar. La verdad, no tengo nada para festejar. No, sin duda. Todo es para poner en cuestión a cuestionar. Sonia, ¿y sabés qué? No tenemos más tiempo, lamentablemente. Se nos ha ido el programa. Pero la conclusión a la que llegás es la misma a la que llegó nuestra primera invitada. Y evidentemente, el camino es ese. El de mayor presupuesto, de más trabajo para las mujeres. Es lo mismo que reflexionaba para poder evitar el contexto en el que muchas mujeres son víctimas de estas situaciones de violencia. Y queda todavía muchísimo por hacer. Sí, es así. Y ya basta de tanto discurso bonito desde el Estado. Queremos acciones concretas. Acciones concretas. Punto. Ese es el cuestionamiento hoy de ni una menos. Te mando un abrazo grande. Gracias por tu tiempo. Muy valioso. Gracias. Muchas gracias. Hasta otro momento. Chau. Chau, chau.